Chicos y el día de hoy voy a estar respondiendo preguntas de mis seguidores Eso suena interesante Y ando bien navideña como ven ando estos guantecitos que me compré el día de hoy También me compré el conjuntito de este gorrito ¡Qué hermoso! Me encanta la navidad y pues no me había dado cuenta que estos guantes son como... Traen la carita acá, pero vean ¡Vean qué chulada! ¡Lindo! Yo me quedé así como que ¿Qué? Sí chicos, están muy bonitos, vean ¡What the fuck! Esto es real Trae la carita del santa por dos lados Pero pasando a lo prosiguiente voy a responder preguntas de mis seguidores el día de hoy Pero solo voy a estar agarrando chicos las que más vea yo que son interesantes, ¿verdad? ¡Sal y van! Nos vemos con la primera pregunta y es ¿Piensas tener más hijos en un futuro? ¿Y qué te gustaría que fueran? Pues la verdad sí me gustaría tener más hijos en un futuro Si llegara a formar un matrimonio en un futuro, obviamente Es palabra del señor Y pues me gustaría que fueran niñas o niños Lo que Dios me regalara Pero por el momento Por el momento, por el momento No quiero por el momento No, 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 no Pero si me llego a casar, sí Si me llego a casar, obviamente sí Sí me gustaría tener una familia bastante grande, bastante... Eh... Con muchos hijos ¿Por qué? Porque mi mamá Eh... Tuvo ocho hijas En esas ocho hijas estoy yo Entonces pues sí me gustan las familias grandes Sabina Honoria Tránsito Antes de que yo conociera a Zuko Mi contenido no era como el de ahorita En el sentido de editar Y todo esto que tiene muchísimo que ver Cierto ¿Ah? Cierto Pero lo que me impulsó Quien me impulsó a crear contenido Fue Zuko Porque yo me acuerdo que él me dijo Skar Vas a seguir creando contenido Haz esto, esto, esto y esto Y Zuko fue el que me impulsó A este mundo en donde ahora estoy Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, Skar? Mi pasatiempo favorito es dormir Y ver series Me encanta pasar el tiempo durmiendo Y relajada, sin preocupaciones La vida es bella ¿Por qué eres tan hermosa? Ay, muchas gracias Los amo ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años Ah, mentira Mentir No chicos, yo tengo... Eso no se le pregunta a una chica No, no, a la verdad no ¿Qué te gustaría para Navidad? El regalo más preciado que me podrían dar esta Navidad Sería estar con mis hijos Con Madison y mi hijo más pequeño, Eduardo Eduardo Qué bendición Esta pregunta me gustó mucho Y dice ¿Con quién vas a pasar el 31 de diciembre? Y pues chicos El 31 de diciembre la voy a pasar Obviamente acá en casita Yo vivo en el estado de Pensilvania En Estados Unidos Y el año pasado la pasé solamente con Mi sobrina política Su nene Su esposo Y algunos conocidos Del trabajo en donde yo estaba El año pasado Ah, ya Pero este año va a ser distinto Porque pues gracias a Dios Tengo a mi hijo mayor conmigo Y pues Aunque me faltan Dos pedacitos más De mi corazón Que es Madison y Eduardo Que están en Guatemala Pues eso me hace sentir un poco triste La verdad las Navidades No son las mismas Me están llamando por teléfono ¿Quieren ver quién es? ¡Sí! ¡Ah! ¡Caíste! Dicen por acá ¿Qué te inspiró a crear contenido en YouTube? Chicos Esa es una muy buena pregunta Porque El que me inspiró a subir contenido en YouTube Fue Zuko ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara Me acuerdo que este año En enero Llegué a los 100 mil suscriptores Yo abrí YouTube El año pasado En noviembre Y De noviembre A enero Subí a 100 mil suscriptores Y yo estaba súper feliz ¡Ah! Mi placa de los 100 mil Que por allá está Si la ven La otra la tengo por donde está la piña Pero vean chicos Cuando yo vi Que No pasaba de lo mismo Porque casi no le metía como Esmero al YouTube Me metí en la cabeza Que tenía que llegar al millón De subs Y llegué Gracias a ustedes Así que Si algo se te mete en la cabeza Hazlo Porque si se puede Si se puede La vida está llena de cosas Inesperadas Y no hay que rendirse Dicen por acá ¿Estás operada de algún lado? No estoy operada todavía Pero si me quiero hacer Algunas operaciones futuras Como alguna lipo O algún levantamiento De senos Porque mis senos Son pues naturales Y pues Dide amamantar A tres bebés Y pues obviamente Ustedes saben que los senos Se caen Entonces pues en un futuro Si Si quiero en un futuro ¿Cuánto mides? Mido Uno setenta y seis Chicos Soy un poco alta Wow ¿Sigue siendo dúa de Zuko? Si seguimos siendo dúos Casualmente ayer estaba viendo El dúo dinámico Y tenemos como Cuarenta y tres días De ser dúo Que rápido pasa el tiempo Neta Neta ¿Tienes novio? Si tengo novio Pero En las redes sociales No tengo novio Porque mi vida La mantengo Muy privada Eso mamona ¿Tendrías algo con Zuko? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Traca No sé cracks O sea No podría decirles Porque yo no sé Qué pueda pasar En un futuro ¿Te gusta Zuko? Pues Zuko no es feo Zuko es un muchacho Muy atractivo Pero pues Obviamente es Mi amigo Y nada más Y se chingó ¿De qué parte de Guatemala eres? Soy de Petén Bien, bien, bien ¿En qué red social Empezaste a hacer videos Oscar? Pues mi primera red social En la que yo comencé A subir videos Fue TikTok Y pues Luego de TikTok Me pasé a Instagram Y luego de Instagram A Face Y luego de Face A YouTube O sea Mi última plataforma En agarrar Fue la de YouTube Y esto fue gracias A Zuko Porque él me dijo Oscar Si vas a seguir en esto Métete a YouTube también Eres mi ídolo Si ves esto Te quiero ¿Tienes hermanas? Sí, tengo hermanas Somos ocho en total Y tengo siete hermanas más ¡Órale! Todas son mujeres Ni un varón No tengo hermanos varón No sé que se siente Tener hermanos varón La verdad Lo máximo, güey Dice por acá ¿Cuándo sale el emote de corazón? Uy, ¿en serio Que no lo han sacado nuevamente? Pues no No sé La verdad, chicos Cuando vuelva a salir El emote de corazón La neta, no, güey ¿Todavía tienes La cadenita de piña? Sí Aquí la tengo Me encanta, por cierto Me encanta Me encanta ¿Tú y Zuko Son novios O son dúos? Somos amigos Y somos dúos De Free Fire Relampa, amigos Para siempre, Che ¿Cuántos hijos tienes? Chicos Yo tengo tres hijos Tengo uno de 15 La nena Que es Madison Que tiene nueve Y el más pequeño Que tiene seis Va a cumplir siete Ay, no es tierno ¿Estás casada? No Estoy divorciada, chicos Hace cinco años Me separé Y hace poco Me divorcié Del papá De mis tres hijos ¡Qué mal! Y pues estoy Soltera No casada ¡Qué bien! Pero estoy Tengo novio Entonces No estoy soltera Esas preguntas No me dejan dormir En la noche No tengo esposo Futuro esposo Posiblemente En este 2024 Amén, hermano ¿Cuál es tu color favorito? Dice María Mi color favorito María Es el color rojo Por cierto Me encanta Chicos Contesté Más o menos Las que pude Porque eran muchas preguntas Pero Espero Y les haya gustado Este videíto Dejen su like Comenten Y por favor Suscríbanse Si todavía no se han suscrito Activen la campanita ¡Los amo! ¡Los amo, chicos!